Te has dejado escapar el tren No hace caso al corazón Y te quedas en el andén Sin billete ni solución Y aunque fuiste oportunidad No quisiste quererme bien Y ahora dime adiós Te has perdido tu tren ¿Quién te ha dicho que yo Voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día Voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo? No supe dar nuestra última página Y me has dejado escapar Has perdido tu tren Solo llanto con su baile Que acompaña en la estación Estás solo y lo sabes bien Te sigo sin pedir perdón Y que sepa quererme bien ¿Quién te escriba en su corazón? ¿Quién te ha dicho que un día Voy a volver? Voy a volver Y me ha dicho que yo No supe dar nuestra última página No me has dejado escapar Has perdido tu tren En la estación Yo te fui de oportunidad, no quisiste quererme bien Y ahora déjame, te has perdido tu tren ¿Quién te ha dicho que yo voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día no voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? ¿Me has dejado escapar? ¡Has perdido tu tren! ¿Quién te ha dicho que yo voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día no voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? ¿Quién me ha dejado escapar? ¡Has perdido tu tren! ¿Quién te ha dicho que un día no voy a volver? ¡Has perdido tu tren! ¿Quién te ha dicho que un día no voy a volver? ¡Has perdido tu tren! ¿Quién te ha dicho que un día no voy a volver? ¡Has perdido tu tren! ¿Quién te ha dicho que un día no voy a volver? ¡Has perdido tu tren!